Bueno, y de regreso aquí en Auto060, a probar a mis personas favoritas de la industria automotriz, Estefanía Costa Rubio de Timemar, ¿cómo estás Estefanía? Bien, muy bien, gracias, y gracias por esta introducción, tan linda. No, pero es de verdad que es cierto, porque no solamente como persona, sino como profesional, siempre muy alegre, muy dispuesta, y sobre todo con mucha muy buena información. Bueno, ha empezado la temporada de automovilismo en 2014, y estuviste en Daytona para la Rolex 24, ¿no? ¿Qué tal estuvo eso, aparte del frío, que ya sé que me he enterado que te afectó bastante, porque te causó un resfriado bastante grave, ¿no? Sí, no, el frío, impresionante, como te mencionaba. Había gente que yo escuchaba que, oh my God, I'm in Florida, y que I know, I know how you feel. Pero sí, el frío es terrible, pero bueno, aparte de eso, súper, o sea, no hay nada como el ambiente de Daytona. Y se siente en el área ya lo emocionado que está todo el mundo para lo que es la nueva temporada de 2014, tanto en United Sportscars, como lo es en NASCAR, porque al final de hoy es mucho de los mismos grupos, ¿no? Claro. Sí, no, y la verdad que el ambiente, lo que sea, es Speedway, y el Speedway es, o sea, es home of racing. Entonces te podrás imaginar que, súper, o sea, súper, 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 todo lo que nos ha emocionado, y los medios de prensa estaban súper felices, la industria, la gente de NASCAR, la verdad que es súper excelente. Y esto marcó el inicio de una nueva era, ¿no? Porque no solamente es la temporada, sino que ahora es una sola agrupación en que están todas las dos series anteriores, la Grand Am y la American Le Mans Series unidas, ¿no? Exactamente. Hicieron un merger, y ese es el número de años que la serie se llama United Sportscars Series, y el sponsor es Tuneor, y nada, es como un merger entre American Le Mans Series y Grand Am. Entonces son carros súper espectaculares, o sea, no luce para nada como NASCAR, y es como que un debatío completamente diferente, pero también súper interesante en que hay un montón de latinos, el ambiente súper un poquito más internacional, escuchar más idiomas en el, en los trips, en el paro, entonces yo creo que va a ser algo que va a crecer muchísimo, yo creo que sí, porque es algo nuevo, es algo que no existía y que le va a llegar a mucha gente que tal vez en NASCAR no les ha llegado todavía. Sí, claro, interesante, y como decías, es muy internacional, de hecho, el ganador general, en el momento en que estaba conduciendo el auto era el portugués Joao Barbosa del equipo Action Express, y estaba, que también corrió con el brasileño Cristian Fittipaldi y con el francés Sebastián Bourdain, so bastante internacional. Tú estuviste allá con Ernesto Viso, ¿no? ¿Qué está haciendo Ernesto para esta temporada? Sí, mira, yo me acuerdo que hoy te hablamos, hablamos sobre el tema de lo que es sponsorship y partners, porque como sabes, todo lo que es el mundo de carros y motores depende mucho de lo que es, obviamente, tener apoyo financiero de compañías que entienden el valor de este tipo de exposure que traen. Entonces, Ernesto específicamente está, yo creo que ahorita, concentrado en encontrar los mejores sponsors, que vayan mucho con su marca, que tiene que ver con fashion, o sea, uno de sus sponsors es Newman Market y Lifestyle, y yo creo que eso entonces lo va a ayudar a determinar por fin qué va a ser para este año. Sí, a veces la gente no se da cuenta que es simplemente del nombre, ¿no? Pero son correr 24 horas continuas y con un solo auto, a veces, obviamente, estar corriendo a velocidades extremas, y sobre todo en esas condiciones de frío, de condiciones que quizá no esperaban, bastante serio, ¿no? Y entonces no es tan fácil ganar esa carrera. No, y mire, te digo una cosa, es súper funny, porque ayer, como que ayer le dije, no, oye, es de una 24, en verdad es Rolex 24, y me dijo, oh, ¿qué tal cuando le expliqué? O sea, que en la carrera son los carros, los hechos de equipo, tal vez tenemos cuatro minutos corriendo, y 24 horas, como que, ¿cómo son 24 horas? Y que sí, Rolex 24, de 24 hours of Rolex, o sea, son 24 horas, como dices tú, con el carro prendido, o sea, y, pero no, súper, la verdad que demuestra mucho lo que es el nivel físico y mental de los pilotos, entonces también, eso es súper key en lo que es esta carrera, es que tan preparados estén los pilotos, los tricks que tienen para poder estar listos para montarse en el carro cuando es en el turno de cada uno, porque tienes que estar listos hasta 40 horas, o sea, tú sabes, vamos a decir, a qué hora quieres montarse en el carro, pero en verdad tienes que estar listos más o menos como 40 minutos antes, pues hay un caution o cualquier tipo de cosas, entonces estás alerta durante toda la carrera, en verdad es súper challenging. No, y claro, a veces también no se explica mucho la estrategia, cómo es que se van turnando los pilotos para manejar, porque en algún momento tienen que dormir, o sea, es imposible pretender que una persona, cualquier ser humano, ¿no?, esté alerta 24 horas y salga a conducir a esas velocidades, que son de más de 130, 140 millas por hora. Montoya nos contaba el año pasado en Homestead, cuando se estaba despidiendo de la NASCAR, que a él en realidad no le gustaba mucho esa carrera y sin embargo fue muy exitoso en ella, y este año ya no estuvo ahí porque ahora va a estar en la IndyCar y parece que se le ve muy contento, por lo que yo por lo menos lo que lo he visto a través de Facebook, de sus propias publicaciones. Sí, no, definitivamente, y es más que la última vez que lo vi, que tú estabas ahí también ayer, fue en casa de Raúl, ¿te acuerdas? Durante, fue en diciembre, que fue como una fiesta. Sí, en la casa de Raúl de Molina, del Gordo y la Flaca de Univision, efectivamente, ahí coincidimos todos prácticamente. Exactamente, exactamente, y lo vi súper bien, o sea, ha bajado un montón de peso, preparándose para lo que es el nivel físico de la Indy, y no, lo veo súper emocionado, o sea, la misma Connie, yo creo que esto les vino, de cierta manera, como un Blessing in the Sky, que yo me acuerdo que cuando nos siguieron con NASCAR, bueno, definitivamente ellos no estaban contentos porque le envié cama a NASCAR, y la verdad que NASCAR es muy familiar, y la gente de NASCAR es muy querida, pero yo creo que es que ahora que le salió con Indy, de cierta manera, el escuadro mejor, ya que tiene niños, son menos carreras al año, yo tengo un presentimiento que le va a ir ultra bien este año a Juan Pablo en la Indy, la verdad que sí. Sí, sobre todo eso, ¿no?, que está con el equipo Pensi, que es un equipo ganador, y honestamente en la NASCAR prácticamente no tenía muchas oportunidades, a pesar de su talento, que nunca, en realidad, yo creo, lo pudo demostrar al 100%, ¿no? Exacto, no, exacto, y yo creo que, mira, bueno, y te repito lo que te había mencionado antes cuando hablamos de este otro chico, todo comes down to sponsorships, o sea, partners, encontrar, y lo hay, o sea, ya hay estudiando compañías que en verdad están enfocándose más en lo que son los pilotos activos, y eso va a determinar mucho el resultado de los pilotos, porque se están apoyados por compañías buenas que entienden el nivel en el cual estos atletas están compitiendo, entienden el valor de invertir en lo que es una propiedad como NASCAR, que tiene una calidad de B2B, o sea, gigantesca, entre hampú de sponsors, que son una familia que te ayudan, entonces ya cuando esas compañías continúen a empujar a pilotos de raíces latinas, eso va a hacer que van a seguir creciendo el deporte, y eso es lo que yo creo que necesitaba un poquito más, tal vez han necesitado varios de los pilotos que están corriendo ahorita en el NASCAR, y creo que este año va a ser un año clave, vamos a ver a muchos pilotos, el mismo mexicano, Daniel Suárez, lo vamos a ver corriendo, yo creo, en categorías más altas que había corrido antes, yo creo que Juan Pablo, con su sponsor que tiene en Indy, lo ve mejor, porque son menos carreras, y yo creo que, por ejemplo, el mismo Ernesto, que está viendo su roster de sponsorships ahora, eso nos va a ayudar a definir muchos de sus planes en el 2014. Excelente, bueno, Estefanía Costa Rubio, de Team E-Mar, que hace bastantes operaciones de marketing con todos los pilotos latinos acá en Estados Unidos, muchas gracias otra vez por esta primera entrevista del 2014, y bueno, seguramente vamos a estar en contacto durante todo el año, te deseo lo mejor, sobre todo que te recuperes de ese resfriado, ¿ok? Gracias, Javier, invitamos a lo que nos dices, ¿ok? Chao, un beso, saludos y buena suerte. Un beso, nos quiero, gracias. Bye, chao. Bye. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!